Hola amigos, como estáis viendo este nuevo vídeo aquí en FSTEC y hoy os quiero hablar sobre este dispositivo, el OnePlus Nord ya sabéis, el primer dispositivo de gama asequible, vamos a llamarlo gama media de OnePlus en mucho tiempo hace un tiempo de lanzar OnePlus X, que era uno pequeñito, también de bajo precio y esta es la alternativa a ofrecer un smartphone, pues lo que yo no te digo, asequible cuando OnePlus ya se ha sumado a la era o a la moda de subir los precios de sus smartphones hasta los 1000 euros ya es la época del flagship killer, de ofrecer un dispositivo de características de gama alta de gama top a precio bajo, ya se acabaron en OnePlus y ahora lanzan un muy buen dispositivo como es este OnePlus Nord, pero con ciertos recortes que debes conocer vamos a ir a verlo en primer plano, te voy a hablar cuál ha sido mi experiencia de uso las cosas que sacrificas para conseguir este precio de estos 400 euros para que sepas qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene y también mi impresión de si mola o no mola, pequeño spoiler, sí que mola bien bueno chicos, pues aquí tenemos el OnePlus Nord, primer dispositivo de esta gama asequible como ya os he contado y bueno como podéis ver este es el azul mítico de cristal, se pegan las huellas que da gusto, aunque por suerte por el color que tiene pues solo se verán cuando estamos a contraluz como lo puedes ver ahora y luego un diseño pues muy 2020 vale, pues con el frontal, la parte trasera está limpia y luego las cuatro cámaras que tenemos ahí no sé si las veis vale, cuatro cámaras que luego en realidad son dos y media porque tenemos una profundidad que no sirve para nada, un macro que bueno y luego ya la cámara normal y el gran angular lo que tiene curioso este dispositivo aparte de que es un tamaño perfecto a la mano vale a mí me gusta mucho como es el tamaño de este dispositivo tenemos esos de huellas y lo bueno que tiene, una de las cosas que más me gusta es que tenemos aquí dos cámaras, tenemos una cámara normal y un gran angular que esto para el tema de selfies, grupales y ese tipo de cosas viene genial voy a aquí a bloquear la exposición perfecto y vamos a ver cómo es este dispositivo vale dispositivo que funciona extraordinariamente bien procesador 765 de Snapdragon 765G de Snapdragon ya sabéis el mismo que tiene el Google Pixel 5 y es un procesador de gama alta pero que no es el mejor de todos vale está por debajo de lo que sería el 800-855 o el 865 vale pero el rendimiento está, es excelente, muy buen rendimiento y encima tiene una curiosidad que es que tiene un bajo consumo de batería lo que hace pues que por ejemplo este dispositivo tenga una autonomía que está en torno a las 6 horas y media, 7 incluso puedes llegar a 8 si no usas mucho el smartphone vale pero bueno ya sabéis que la autonomía de los dispositivos varía bastante dependiendo del tipo de uso que le demos vale está muy bien no vas a tener problemas para llegar al final del día así que muy guay y nada pues como ya te he comentado es un dispositivo que está que es muy potente, muy rápido, como puedes estar viendo todo lo muy a perfección esta sensación es ayudada gracias a la pantalla de 90 Hz de tasa de refresco y bueno si quieres vamos a abrir algunas aplicaciones para que veas lo bien que va vale pues bueno aquí facebook no las tenía cargadas todas así que para que lo podáis ver aquí tenemos twitter mira como se abre todo vale podemos ir cambiando si queremos podemos ver podemos meternos aquí como puedes ver es un dispositivo muy muy fluido vale muy bueno no vas a tener problemas ahora de abrir cualquier tipo de aplicación no vas a tener ningún tipo de problema pues como ya prácticamente todos los dispositivos de una gama medianamente alta pues que la verdad es que están bastante bien dispositivo muy fino, dispositivo como ya te he contado muy cómodo de la mano y un dispositivo que tiene algunas cosas que no me acaban de gustar vale cosas que no tienen vale que yo creo que debes conocer porque son las cosas en las que he recortado lo primero de todo me meto en youtube porque vamos a ver vale este vídeo de topes de gama hablando del S21 y os comento pantalla OLED vale para que lo sepáis pantalla OLED Full HD y de paso vemos a ver que tal es Carlos, ¿tú darías daño al iPhone? ¡Jamás! Mira te voy a decir una cosa yo tengo cuatro iPhones actualizados a la última versión del sistema operativo uno de ellos va a subir los stories yo no tengo el mal y vuelvo a incidir en esto mis valoraciones y mi exigencia en auto mira como has visto la pantalla está muy bien vale pero tiene un problema y es que el audio no es estéreo el audio simplemente está en la parte de abajo con lo cual lo puedes tapar por suerte no está aquí que aquí es donde lo taparías si lo pusieses así o si te pusieses mejor así que es como yo creo que lo harías para que este agujero en pantalla no se te viese tanto pero bueno lo está aquí pero aún así el audio es bastante bueno a pesar de no ser audio estéreo como podríamos tener en otros rivales y luego la pantalla OLED pues se ve bastante bien compatible con HDR buenos ángulos está guay no vas a tener ningún tipo de problema pero bueno como te he comentado es que es lo que te he dicho que esto tiene algunas fallas digo algunas fallas algunas cosas recortadas y una de ellas es el audio otra que tiene es que no tenemos carga inalámbrica y que no tenemos tampoco resistencia al agua hombre esto es lo de siempre si se te cae un vaso lo va a aguantar porque ahora todos los dispositivos lo aguantan pero nada de meterse a la piscina nada de tirarlo dentro de un cubo ni ese tipo de cosas vale eso para que lo tengas en cuenta y otro sitio donde han recortado pues es ni más ni menos que en las cámaras como ya te he comentado vamos a hablar de ellas tenemos tres cuatro cámaras teóricas atrás pero realmente como puedes ver aquí ya nos sale que solo son tres tenemos un gran angular tenemos una normal y luego tenemos un zoom digital 2x que bueno que como la trasera es de 64 píxeles pues aguanta bastante bien y luego si queremos tenemos este modo macro vale pues como puedes ver pues para acercar cositas y ese tipo de cosas 2 megapíxeles tampoco es mucho pero bueno por alguna foto tonta sí que te puede vale luego delante voy a salir de aquí vale luego delante vamos a salir de la cámara que pacha tenemos la normal y luego la gran angular que esto es lo que más me ha encantado vale una gran angular se ayuda un montón pues como puedes ver para que salga muchísimo más en el plano normalmente cuando queremos salir vale pues tú tienes que alargar mucho el brazo para que se vea de esta manera simplemente haciendo con el brazo normal aumentando así la estabilidad pues salimos pues se sale bastante gente y si ya lo alargas pues fíjate la pedazo de imagen la amplitud de imagen que tenemos vale está muy guay luego grabación 4K con la carma trasera con la delantera solo Full HD calidad de las fotografías vale si quieres te voy mostrando aquí algunas pero bueno la calidad de fotografías también te las voy a enseñar en grande a partir de ahora y bueno la calidad de fotografías a ver no está mal de noche si es cierto como pasa siempre como te puedes esperar pues que la cosa pierde un poco de de nitidez entre el gran angular y el normal hay cierta distorsión en cuanto al color pero bueno tenemos fotografías que están bastante bien vale para el precio que estamos pagando no son las mejores y sobre todo lo que no me ha gustado es la calidad del selfie nocturno selfie nocturno que bueno no está mal vale me ha gustado fíjate que casualidad me ha gustado más la interpretación del color o como lo hace con el gran angular que con la normal pero bueno líneas generales vas a hacer buenas fotografías vale no va a ser top 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 pero bueno un 7 más o menos si que las vas a tener y con respecto a la google cámara pues vas a tener fotografías muy similares tampoco recomendaría instalarla porque las fotografías van a ser muy similares simplemente mejorarás en el tema del selfie que como ya te he comentado es un poco pobre pero por el resto va a ser muy parecido con lo cual no vas a tener que preocuparte y eso es un poco la calidad fotográfica no son las mejores fotografías del mercado no son las peores se quedan en la mitad más o menos normales vale igual que podemos encontrar con un poco phone o igual que podemos encontrar pues con un M9T igual o dicho que si tienes que tener en cuenta que la cámara principal vale la normal es la misma que tenemos en el OnePlus 8 o en el OnePlus 7 o 7T vale es el mismo sensor y está perdón está estabilizado y todo eso así que está bastante bien luego ya el gran angular y eso pues pierde un poquito y poco más es decir en líneas generales como ya has visto es un teléfono que me mola ah si tengo que comentarte una cosita tema actualizaciones vale me voy a venir aquí informe versión de Android como puedes ver está en el 10 y esto es algo que le puedo criticar a OnePlus porque seamos sinceros vale si lo doy a actualizar me dice que está actualizado y a ver seamos sinceros OnePlus es conocido por tratar muy bien en el software de esos dispositivos que pasa que como este es más barato y ellos mismos ya han dicho que estos pues no se van a actualizar igual de bien y este OnePlus Nord va a recibir la actualización beta en beta a Android 11 en febrero es decir bueno ya prácticamente ya cuando estoy grabando esto pero en febrero y en beta no va a ser global es decir lanzado tan normal y estable no va a ser una beta con lo cual esto demuestra que por mucho que quieras comprarte un OnePlus porque dices me lo compro porque así es más barato y todo eso mira no 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 lo vas a tener no sé no te cuidan muy bien y yo creo que esto es algo que si serviría OnePlus para destacarse con respecto al resto de mercado el resto de dispositivos de esta gama si serviría para destacarse es decir oye te vamos a sacar un teléfono más asequile pero vas a tener menos actualizaciones al menos el primer año que un gama alta o que los OnePlus 8 vale o que si que los grandes pues no ahí la fastidia es un poco lo que yo más crítico bueno amigos pues como has podido ver pues el OnePlus Nord es un muy buen dispositivo son unos 400 euros y bueno y quitando eso que no tiene un altavoz estéreo que no es resistente al agua para sumergible y que el tema de las actualizaciones pues parece ser que se lo van a tomar con calma por parte de OnePlus pues el resto estamos hablando de un dispositivo que está bastante bien ¿no? un típico dispositivo pues que recomendarías a una persona normal de esto que solemos decir nosotros esto se lo recomendaría o estaría contento con él el 99% de sus usuarios pues eso es decir un usuario que quiera un buen dispositivo que funcione bien que aguante la batería y que te haga unas fotos decentes este es muy buena opción ¿vale? está bastante guay ¿me gustaría que hiciese mejores fotografías? ¿un poquito? pues sí ¿que me gustaría que mejorasen sobre todo el tema del software? ¿el tema de actualizaciones? también pero bueno estamos hablando de un dispositivo que es muy 2020 que tiene lo que tiene que tener para dejar contento al usuario y si estás dudando en comprártelo o no pues échale un vistazo porque es que la verdad es que está muy guay y seguramente ya tengamos buenas ofertas en el que lo puedas encontrar a lo mejor por 350 euros o así está muy bien la verdad es que me gusta y lo de gran angular en la cámara delantera te repito me parece algo que le tendríamos que exigir a todos los fabricantes me parece súper útil ya hemos visto lo útil que es la parte trasera pues imagínate en la parte delantera para hacer eso fotografías de grupo selfies de grupo vídeos estilo blog grabando con ello que se ven espectacular no sé me ha encantado me ha encantado y nada pues esto era un poco lo que quería comentarte estas son mis opiniones sobre este OnePlus Nord muchas gracias a OnePlus por prestarme bastante tiempo la verdad y nos vemos aquí en otro vídeo ¿vale? hasta luego